Hoy quiero hacer un experimento con Dasha ¿Qué estás haciendo, papi? Va, tío, por fin, por fin Pues quiero comprobar si a Dasha le pueden más las ansias de comer o el odio al agua ¿En serio? Pues yo me voy Dasha Para hacer este experimento llenaré la piscina de Dasha con 20 litros de agua Prepararé una comida deliciosa, pondremos un soporte en medio de la piscina y colocaremos encima el comedero ¡Ya lo tenemos todo preparado! ¿Soy pollo? ¿Y también solo, Orión? A ver cómo hago para no mojarme No Dasha muestra ganas de comerse la comida Pero eso de mojarse... No le acaba de convencer Dos mil años más tarde ¿Qué si me das tú otra vez? Como Dasha no tenía mucha intención de probarlo Voy a intentar ayudarla para ver si se anima ¡Ah! ¡Qué fría! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fría! ¡Ah! ¡Qué fría! No sabía que Dasha odiara tanto el agua Uy, que se me escapa ¡No, no, no, no! ¡¿Qué fría! No, no, no! ¡Qué fría! No, 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 no... ¿Qué fría? ¡Ótro que él! Al final decido ayudar un poco a Dasha bajando el nivel de dificultad Lo importante es que se lo pase bien y disfrute